Something Flavor, Aventura Hello? Shh, solo escucha Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza es loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón En mi estilo y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un paper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Que has ilusión de corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que con obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Privón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original